La siguiente canción es una canción que quiero que escuchen muy bien, ¿cierto Cris? Se llama La hamaca grande y esperamos que ustedes nos ayuden a cantarla y si la pueden memorizar, pues muchísimo mejor. Un aplauso por favor para los niños. Gracias. La hamaca grande La hamaca grande y esperamos que ustedes nos ayuden a cantarla y si la pueden memorizar, pues muchísimo mejor. La hamaca grande y esperamos que ustedes nos ayuden a cantarla La hamaca grande y esperamos que ustedes nos ayuden a cantarla La hamaca grande y esperamos que ustedes nos ayuden a cantarla La hamaca grande y esperamos que ustedes nos ayuden a cantarla La hamaca grande y esperamos que ustedes nos ayuden a cantarla La hamaca grande y esperamos que ustedes nos ayuden a cantarla La hamaca grande y esperamos que ustedes nos ayuden a cantarla y esperamos que ustedes nos ayuden a cantarla La hamaca grande y esperamos que ustedes nos ayuden a cantarla La hamaca grande y esperamos que ustedes nos ayuden a cantarla La hamaca grande y esperamos que ustedes nos ayuden a cantarla La hamaca grande y esperamos que ustedes nos ayuden a cantarla La hamaca grande y esperamos que ustedes nos ayuden a cantarla Con todo el corazón con telefonillas Con todo el corazón amigo mío Y de su voz se una a la mía Y prega la alegría Y de las her Ideas de Danza Por eso te traigo este canto Por eso te traigo este canto Por eso te traigo este canto Amigo te traigo este canto ...y de diferentes ejercicios, todos involucrando en la música. Las personas participantes vienen a ayudar a ocupar los niños. Uno de los niños es un profesor del instrumento que es el híbrido creyente y al final no porque es que las personas participantes tocan la obra musical en concierto para los niños, o sea, ellos se cambian. Los niños vienen aquí a ser el público y los participantes son la pieza. Las personas participan en la música y las personas participan en la música. Las personas participan en la música y las personas participan en la música y las personas participan en la música. ¡Suscríbete al canal! 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 Amigos, yo te invito a cantar esta canción con sentimiento Una cosa llena de amistad que traga más a nuestro pueblo Amigos, yo te invito a cantar esta canción con sentimiento Una cosa llena de amistad que traga más a nuestro pueblo Amigos, yo te invito a cantar esta canción con todo el corazón abrimos mío Amigos, yo te invito a cantar esta canción con sentimiento Muchas cosas debemos cambiar para tener un buen futuro Que los niños puedan sonreír, que así nos vamos en el mundo Muchas cosas debemos cambiar para tener un buen futuro Que los niños puedan sonreír, que así nos vamos en el mundo Que los cantar, que el chino de la canción, su cuerpo al corazón abrimos mío Que tu voz llena con la mía, que la alegría y las pegas tan por el corazón Que te vas que canto 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 por el corazón Dos, tres Dos, tres Dos, tres, dos ¡Muy bien!